... Iniciamos nuestro repaso a las noticias de los últimos siete días. Una semana en la que hemos conocido los datos del paro del mes de septiembre... ...pero en la que Antequera también ha sido pionera en un servicio... ...a través de inteligencia artificial para detectar de forma precoz... ...los incendios forestales, además les vamos a contar... ...que la próxima semana Antequera acoge un mercado de época modernista... ...en el Paseo Real, les vamos a dar todos los detalles a continuación. Comenzamos. Saludos, buenas tardes, los datos del paro que se han conocido... ...el mes de septiembre no han sido los esperados. El inicio del curso deja la segunda subida más alta... ...de los datos de desempleo en lo que llevamos de año. Es cierto que la comparación interanual es más positiva... ...pero la finalización de la época estival... ...ha dado un importante varapalo al empleo a nivel local. Actualmente hay 3.127 desempleados en Antequera... ...con 58 más que hace solo un mes. Es el aumento más importante de los últimos meses... ...en los que las oscilaciones de estos datos eran mucho menores... ...y más en un mes en el que se supone que en la ciudad... ...comienzan campañas tan importantes como la del mantecado... ...y la llegada de la temporada alta para el turismo. De hecho, el paro no subía un mes de septiembre en Antequera... ...desde 2015. Otros datos a destacar de esta subida es la diferencia de géneros. El paro solo sube entre las mujeres, es decir, 58... ...han pasado a la lista del desempleo. De hecho, hay 10 hombres que han encontrado trabajo en el último mes. Es un dato muy significativo. A nivel provincial, las cifras no son mejores... ...y septiembre se cierra con una subida de más de 3.300 parados en Málaga... ...la tercera más alta de España. En todo esto, la sequía tiene mucho que decir. El Producto Interior Bruto se resiente directamente ante la escasez de agua. Un tema del que ha hablado en Antequera el presidente andaluz, Juanma Moreno... ...en un encuentro interparlamentario celebrado en la ciudad. ...el presupuesto. Llevamos cuatro años advirtiéndole. ¿Qué pasa si no llueve este año? ¿Qué pasa si, desgraciadamente, la sequía, como se ha alargado en otros rincones del mundo... ...llega al lustro en el quinto año consecutivo y no tenemos agua? ¿Qué pasa si tenemos que cortar el agua a la industria? ¿Qué pasa si tenemos que cortar el agua toda a la agricultura? ¿Qué pasa si ciudades como Málaga o Sevilla se quedan sin agua en un año? ¿Qué pasa con nuestra economía? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Antes de que ocurra eso, este Gobierno está trabajando con decisión, coraje y determinación... ...con los recursos que tiene para intentar paliar la situación. Y pido, es más, exijo al presidente del Gobierno que hoy está en nuestra tierra... ...que más allá de espolear a sus militantes, que más allá de legitimar pactos o acuerdos... ...que nadie quiere en el conjunto de España, que se remangue y que traiga los recursos suficientes... ...para hacer las obras que necesita Andalucía, para culminar proyectos de envase, canalizaciones... ...para modernizar sus cuencas en la Confederación Hidrográfica del Cabernetín... ...para garantizar el agua, el agua, el agua para Andalucía... ...¿qué es lo que necesitamos? Igual de tajante sobre este tema ha sido el presidente de The Cop, Antonio Luque... ...que esta semana ha estado en A Fondo, un programa que ya pueden ver en nuestro canal de YouTube... ...y del que extraemos esta reflexión sobre la gestión del agua. Nos conformamos con la mitad de precio, por supuesto, y ojalá pudiera ser así... ...pero ¿qué hace falta para eso? Yo cuando me preguntan por qué el aceite de oliva o quién es responsable... ...que el aceite de oliva abra a este precio, digo lamentablemente la climatología. Pero sí es verdad que hay administraciones públicas, gobiernos centrados, gobiernos autonómicos... ...que tienen que hacer un trabajo para que nuestros agricultores dispongan de medios... ...para producir de forma eficiente y a precios más baratos. Y esos medios que son, agua. Y hay fórmulas. Y bueno, nuestros políticos están tardando demasiado tiempo de ponerse manos a la obra... ...a trabajar seriamente en esa línea. Una sequía que agrava también el riesgo de incendio. Esta semana hemos conocido que la inteligencia artificial llega también a la lucha contra los incendios forestales. La presentación del dispositivo ha sido en Antequera, donde han hecho una demostración... ...de un sistema ideado por Vodafone, en colaboración con la Junta y el Ayuntamiento de Antequera... ...y que se basa en la utilización de sensores de olfato digital. Os contamos cómo funciona. Estos son los sensores de olfato digital que permitirán reducir los incendios forestales en un 80%. Es una satisfacción que hayamos podido comprobar in situ esta demostración de un novedoso sistema de sensores... ...para la detección temprana de incendios forestales, que estamos diciendo que es un proyecto pionero en España. Andalucía vuelve a estar en la vanguardia. Un sistema basado en inteligencia artificial que es capaz de identificar incendios en los primeros minutos de combustión. Durante dos semanas aproximadamente los sensores se instalan, están oliendo, están recibiendo información... ...a través del sensor que llevan incorporado. Digamos, define un patrón de comportamiento, un patrón de olor en la zona que se está midiendo... ...o que se está sensorizando y a partir de ahí, una vez que ya la inteligencia artificial tiene esa información... ...pues es capaz de detectar cuando se produce una variación en cuanto a los patrones que tiene almacenado. Una demostración piloto que se ha producido en los entornos de la zona del Romeral de Antequera... ...y que ha contado con la participación de caras conocidas como el propio alcalde de la ciudad del Torcal. Toda la red que vamos a disponer aquí, en todas las hectáreas que vamos a poner aquí... ...pues sale todo incluido, cada sensor, por unos 100 euros. O sea, tampoco es una cosa, estamos hablando de 15.000, 16.000 euros... ...cubrir toda la parte, casi toda la parte del Romeral. Una colaboración público-privada entre la Junta, Ayuntamiento de Antequera y la empresa Vodafone... ...cuya primera prueba consistirá en desplegar un sistema de 150 sensores. Y cambiamos de tema, porque el 97% de los españoles sigue recibiendo llamadas comerciales... ...a pesar de estar prohibidas desde el pasado mes de junio. Los consumidores se quejan de recibir llamadas de empresas que les ofrecen sus servicios... ...aunque estas están prohibidas, como les digo, desde hace unos meses. Hoy hemos salido a las calles para preguntar a nuestros vecinos. Efectivamente, fue el pasado 29 de junio cuando entraba en vigor esta nueva Ley General de Telecomunicaciones... ...Adiós, al spam. A partir de entonces, los usuarios tienen el derecho a no recibir llamadas no deseadas... ...con fines comerciales, a no ser que exista un previo consentimiento. Pero hoy nos hemos preguntado cómo está procediendo esta nueva normativa... ...si es verdad que ha habido ese descenso de llamadas no deseadas de números desconocidos... ...y hemos querido salir a las calles a que los ciudadanos opinen. Nos han dicho esto. No, sigue siendo lo mismo, a la misma hora, sobre todo por la tarde. Igual, número común, te llama y te informa o muchas veces directamente se cuelga. ...siguen llamando, directamente. Siguen llamando, hasta ahora. Llaman, todavía llaman. No, no lo he notado, siguen llamando. Vámonos, se lo comenta al que te llama y le da igual, vamos. Te vuelve a llamar otra vez. Siguen llamando. Telefonía móvil, de internet, de cámbiate y te damos una televisión. Son llamadas comerciales para cambios de seguros, para cambios de compañía de teléfono. Venta de electricidad, venta de teléfono. Para mí que es una burla, el que le haga falta un teléfono porque sea que vaya a la tienda. Antes llamaban con números 900 y eso, y no los cogías, pero ahora te llaman con 600... ...que son móviles, que te quedas tú pensando, ¿será alguien? Pero no, y dicen que no cuelguen. Muchas gracias, Carla. Bueno, parece que vamos a seguir recibiendo esas llamadas durante algún tiempo. Cambiamos de tema porque Antequera ha presentado esta semana el primer mapa turístico en Braille. Un nuevo recurso que va a permitir a las personas con diversidad funcional conocer la ciudad. Nuestro compañero Eduardo Villalón nos da más datos. El Ayuntamiento de Antequera sigue trabajando para que la ciudad sea el destino elegido por los visitantes... ...independientemente de sus gustos y sus capacidades. Desde que Antequera, el municipio turístico andaluz, se están llevando a cabo diferentes iniciativas... ...y una de ellas es la creación de un plano de la ciudad en lenguaje Braille. En él se pueden encontrar los principales enclaves turísticos de Antequera. Yo me encuentro en uno de ellos, en Plaza San Sebastián, donde está ubicada la iglesia de San Sebastián. Pero aparte se pueden encontrar otros distintos enclaves turísticos, también esa ruta que se puede seguir... ...para ir a los Dólmenes o para ir al Torcal. Estos planos en lenguaje Braille se pueden encontrar en la oficina de turismo en calle Encarnación... ...ubicada en pleno centro de la ciudad, porque Antequera sigue trabajando para ser un destino para todos y más accesible. Uno museo, dos iglesias de Belén, un museo conventual, que también es de la iglesia de Belén. Claro, la iglesia del Carmen es el número 4, el número 5... ...y entonces tú después coges y vas localizando aquí, ¿vale? Y tú te puedes hacer una idea general. Primero mira la leyenda, os digo cómo procedemos nosotros para que os hagáis una idea. Ella es Teresa Cobo, la responsable de la oficina de la ONCE en Antequera... ...y ha mostrado así cómo el nuevo mapa en Braille ayudará a las personas ciegas a conocer la ciudad. No solo se trata de ver, se trata de escuchar, de tocar, de comer, de probar... ...y Antequera tiene un patrimonio gastronómico que de hecho pues estamos en plena efervescencia... ...ahora mismo preparando, como sabéis, la capitalidad gastronómica... ...así que bueno, pues yo creo que con este plano acercamos mucho más también la ciudad... ...a todo el que venga, tenga, como ha dicho el alcalde, las capacidades que tenga. Esta herramienta que Antequera pone en marcha tiene un claro objetivo. Estamos logrando ser un destino turístico para todas las personas... ...independientemente de sus capacidades, independientemente de sus gustos... ...independientemente de sus preferencias. Así, buscando ser una ciudad para todos, el Ayuntamiento ha dedicado parte de la subvención... ...recibida por ser municipio turístico a este nuevo recurso. Se han hecho 1.640 planos en principio, ha sido una inversión de 6.400 euros... ...lo ha hecho una empresa que se dedica, junto DIST, que se dedica a la accesibilidad aplicada al turismo. Y como apuntaba la responsable de la ONCE por el momento, no conocemos otro punto... ...en el que dispongan de este mapa. Y cualquier persona ciega o con baja visión va a tener ahora un recurso... ...que es muy difícil de encontrar en otro lugar. Muchas gracias por el esfuerzo. Está ya disponible en la oficina de turismo y se complementa con las audioguías... ...o las visitas guiadas para personas con diversidad funcional... ...que ya están en marcha en varios recursos turísticos de la ciudad. Y el Partido Socialista ha hablado esta semana desde una zona turística... ...el Mirador de las Almenillas, donde ha denunciado que el Ayuntamiento... ...tendrá que devolver la subvención autonómica que recibió para el refuerzo de los contrafuertes. La zona lleva ya tiempo acotada tras unos desprendimientos y los detalles... ...los ha dado el portavoz del Partido Socialista y Parlamentario, José Luis Ruiz Espejo. El Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo, en primer lugar, de devolver los 88.000 euros... ...del 50% de la subvención que ya había ingresado la Junta de Andalucía... ...pero además con una gravedad, que se han tenido que devolver los intereses de demora... ...más de 9.000 euros. Por tanto, hoy denunciamos que el Ayuntamiento de Antequera pierde 176.000 euros... ...de una nueva subvención para intervenir en materia de turismo... ...en el patrimonio monumental de Antequera, que además tiene que devolver 88.000 euros... ...ya ingresados, después de dos años sin haber hecho nada sobre esa intervención... ...y sobre ese proyecto, y además nos cuesta 9.000 euros de intereses... ...que hay que devolver, le cuestan a todos los antegranos. Por tanto, ahora nos encontramos que no se ha intervenido en el muro... ...del mirador de las Almenillas, que además tiene desprendimiento. Nos encontramos que tras dos años de gestiones no se ha podido realizar... ...ninguna mejora ni consolidación de este muro, que además se pierde una subvención... ...de 176.000 euros, y además nos cuesta a los antegranos 9.000 euros de intereses... ...que tenemos que devolver. Cambiamos de asunto, la Escuela de Hostelería de Lenchidero... ...lleva ya más de 20 años en la ciudad, por sus aulas han pasado gran parte... ...de los profesionales del sector de Antequera y Comarca. Ahora comienza un nuevo curso con variedad de especialidades... ...y más de un centenar de alumnos, una apuesta por uno de los sectores... ...que más crece en la ciudad y que busca la profesionalización... ...desde la cocina hasta el trato con el cliente. El secreto de estos cursos es las prácticas que los alumnos hacen... ...cada miércoles y jueves con la apertura de un restaurante... ...para clientes reales, en la misma escuela. Este año además, los viernes, comienzan con un servicio de comida para llevar. La Escuela de Hostelería abrió en el año 2000... ...este por tanto es el año número 24 en el que tenemos abierto... ...este año mantenemos los ciclos que hemos tenido en estos últimos años... ...tenemos grado básico, tenemos grado medio de cocina... ...y grado medio de servicio de restauración... ...y tenemos grado superior de dirección de cocina. Ahora mismo tenemos 115 alumnos matriculados... ...es posible todavía que se mueva un poco porque hay listas de espera... ...en los ciclos de cocina... ...y sí tenemos plazas libres... ...hasta el día 15 de octubre en el ciclo de servicio de restauración... ...todavía si hay alguna persona interesada en el ciclo de servicio de restauración... ...es posible matricularse, todavía hasta el día 15 de octubre. Como viene siendo tradicional... ...se va a dar un servicio abierto al público general... ...los miércoles y los jueves... ...el restaurante va a estar abierto por tanto... ...y los alumnos van a poder practicar esos días... ...y también conforme avance el curso todavía no está operativo... ...pero está previsto que haya también un servicio de comida para llevar... ...que se podrá encargar mediante una aplicación... ...y que se podrá retirar los viernes... ...estas digamos son las prácticas que los alumnos van a hacer... ...de cara al público. La repercusión a nivel comarcal es bastante grande... ...tanto a nivel formativo como a nivel de empleo... ...porque al final lo que hacemos es una formación prácticamente práctica... ...porque lo que me han estado comentando es práctica desde el minuto número uno... ...y con atención a clientes donde ellos mismos de sus propios errores... ...pues van a aprender y van a ir mejorando día a día. Es formar, enseñar procedimientos que es nuestra base ¿no? Tenemos que enseñar a los alumnos a estar en el mercado laboral... ...evidentemente tienen su parte de teoría como es normal... ...porque uno cuando conoce las cosas las va a hacer mejor... ...pero la práctica es fundamental. Yo siempre, cuando antes nos decía nuestro director... ...de que hemos intentado, hemos conseguido abrir un poquito antes... ...esto de luego no es por un mero hecho lucrativo... ...sino que lo que hacemos es intentar que los alumnos tengan cada vez más prácticas. Y esta semana han tenido lugar también los actos de celebración... ...de la Policía Nacional de Antequera por su patrón... ...en este caso dos agentes, Sergio Cortés Bueno y Luis Aguilar Podadera... ...han recibido la medalla al mérito. El comisario Marcos Romariz ha destacado en su discurso la labor de este último año... ...y ha recordado algunas de las operaciones desarrolladas en la ciudad. Además el Cuerpo de Seguridad ha reconocido a Antonio Luque de DECOP... ...por su colaboración con las fuerzas de seguridad... ...en la labor que realizan en el campo... ...y a numerosas entidades sociales y empresariales. También han entregado a Aventura Solidaria los 2.500 euros... ...recaudados en la obra representada en Antequera, El Hijo del Hombre. Y vuelve el mercado de otoño al paseo real, en este caso con temática moderna. Un mercado de época que estará del 11 al 15 en la ciudad... ...y que contará con más de 40 stands, además de muchas actividades... ...para toda la familia, atracciones, teatro, demostraciones de circo, espectáculos... ...todo además de contar con los puestos de artesanía o gastronomía, entre otros. Una opción más para disfrutar de la ciudad en el próximo puente del mes de octubre. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en el entorno del paseo real... ...disfrutando de un ambiente festivo, diferente, con puestos muy variados... ...como siempre también. La empresa Anayao vuelve a ser la que nos instala el grueso de este mercado... ...y el presupuesto de la actividad son en torno a 4.700 euros. 4.787 euros es lo que se gasta el área de comercio, en este caso... ...para instalar el mercado modernista. Vamos a tener todos los días, bueno, pues actividades... ...ya sabéis que se van sucediendo durante el día, mañana y tarde. ...y bueno, pues sobre todo para los más pequeños, en los que hacen juegos... ...vamos a hacer, van a tener un espacio muy especial dedicado al circo... ...al circo de 1900, de 1900 a 1920... ...y yo creo que es muy atractivo los espectáculos nocturnos también... ...para que las familias que bajen al paseo real a, bueno, a ver el ambiente... ...también a comprar, pues productos en algunos casos ecológicos o artesanales... ...la mayoría de ellos, pues van a disfrutar también de estas otras actividades... ...para que, bueno, pues el paseo, la visita sea lo más distendida... ...y divertida posible. Y en esta primera semana del mes de octubre han dado comienzo... ...las distintas actividades y talleres culturales... ...en esta ocasión Antequera presentó una gran oferta cultural... ...pensada para todos los públicos. El concejal delegado de este área, José Medina Galeote... ...nos detalla todos estos nuevos talleres. Como bien digo, son los cursos 23-24... ...y hemos planteado muchísimas cosas... ...muchísimas cosas, desde danza, desde música flamenca... ...desde ballet, bailes latinos... ...hay un curso, hay un taller que es fascinante... ...que lo lleva la Asociación Antequera Baila... ...que se llama precisamente Taller Antequera Baila... ...todo lo llevan unos profesionales que son bastante ya conocidos... ...por todos vosotros... ...y que generan una confianza a la hora de afrontar... ...todos estos talleres y estos cursos. Hay varios talleres de pintura, en concreto dos... ...posiblemente se incorpore otro tercero... ...hay un taller que yo por mi condición de padre de niño pequeño... ...siempre se apunta a este, que es Pequechef... ...que son esos pequeños cocineros... ...que aprenden a hacer sus primeros pinitos en la cocina... ...que nunca está de más... ...taller de bordado en oro... ...taller de corte y confección... ...escuela de teatro... ...taller de corte y confección... ...escuela, bueno, la escuela de teatro... ...como la Asociación Cultural Antequera Teatro... ...taller de escritura creativa, perdón... ...y por supuesto, ayer lo presentamos... ...la Escuela Municipal de Música... ...mediante EMA, ¿no?... ...que ya sabéis toda la programación... ...y que está teniendo tan buena repercusión en medios... ...y también el Ayuntamiento de Antequera... ...junto a la Escuela Municipal de Música... ...han presentado dos de las actividades gratuitas... ...que cuentan con más seguidores... ...sevillanas y baile de los domingos... ...dos ofertas para mayores de 60 años... ...que unen el ocio y la actividad física... ...y que también han arrancado esta semana. ...en la EMA... ...tenemos la primera música para mayores... ...que empieza el 1 de octubre, domingo... ...allí en la EMA... ...con dos van a estar acompañados... ...por dos profesores de allí de la EMA... ...y se realizarán pues todos los domingos... ...allí en la EMA... ...y será en horario de 6... ...a 9 y media de la noche aproximadamente... ...y luego pues vamos a continuar... ...con el taller de sevillanas... ...que comenzará el lunes 2 de octubre... ...allí también en la EMA... ...que estará en partido este taller de sevillanas... ...pues por la profesora Raquel Martín... ...que es profesora DJ de la EMA... ...y hay pues serán los lunes y los miércoles... ...de 10 a 1 de la tarde... ...estas actividades pues están dirigidas... ...a personas de 60 o más de 60 años... ...y que estén empadronadas pues aquí en Antequera. Llevan los domingos allí... ...llegan a las 6 de la tarde... ...se toman su cafelito, se arreglan... ...hay muchos mayores que no salen durante la semana... ...sin embargo los domingos salen... ...al baile... ...y es como un cuateca antiguo... ...y se sientan allí, charlan, bailan... ...hacen ejercicio... ...porque hacen ejercicio... ...y se lo pasan maravillosamente bien... ...eso los domingos... ...y luego las sevillanas pues también... ...porque hay mucha afición al flamenco... ...y a las sevillanas en Antequera ¿no?... ...y a los mayores pues les encanta ¿no?... ...y aprenden... ...algunos están más un poquito más torpes... ...pero se lo pasan muy bien... ...repito, hacen ejercicio... ...y disfrutan un montón... ...están encantados, están encantados allí... ...y nosotros estamos más encantados de verlos allí contentos... ...y tenemos a... ...a Teresa que es la abuela en el baile... ...que es una señora que tiene 94 años... ...con 96... ...y es la primera que sale a bailar... ...o sea que... ...es impresionante... ...y José Cristóbal Ramos... ...natural de Villanueva del Rosario... ...está inmerso en la lucha por lograr... ...una plaza en los Juegos Paralímpicos de París 2024... ...nuestro compañero Eduardo Villalón... ...nos cuenta cómo le ha ido sus pruebas... ...más recientes dentro del ciclo olímpico. El atleta José Cristóbal Ramos... ...natural de Villanueva del Rosario... ...un municipio de la comarca de Antequera... ...se ha proclamado recientemente... ...campeón de España... ...de Paratriatlón en Águilas, en Murcia... ...un gran éxito tras quedar el año anterior... ...subcampeón en la misma competición... ...celebrada en Acoruña... ...este triunfo le sirvió de refuerzo... ...para afrontar el Campeonato del Mundo de Paratriatlón... ...que se disputó el pasado mes de septiembre... ...en Pontevedra... ...quedó en el noveno puesto... ...y sumó puntos importantes... ...de cara a su sueño de estar... ...en los Juegos Paralímpicos de París 2024. A día de hoy estoy situado el quinto del ranking paralímpico... ...la verdad que aún he posicionado... ...pero claro, como digo, aún queda mucho... ...queda lo más difícil que es... ...el año que viene... ...que es donde se va a decidir todo... ...y bueno, tres pruebas que aún quedan este año... ...una de ellas que será aquí en Málaga... ...el 21 de octubre... ...una Copa del Mundo... ...y nada, como digo, estoy bien colocado... ...pero todavía queda mucho que luchar... ...a los Juegos entrarían nueve... ...entrarían los nueve primeros... ...la verdad que estoy en mitad... ...y es una buena posición... ...pero claro, como digo, hay que mantenerla... ...porque aún quedan muchas pruebas... ...y los puntos van a estar ahí en juego... ...en seis pruebas que quedan el año que viene... ...hasta Monreal, que es la próxima en Canadá... ...que es donde... ...que se iría en junio... ...que ya sería la que cerraría el ciclo... ...quedan muchos puntos, estoy bien colocado... ...pero todavía está todo en juego... ...no hay nada... ...no hay nada cerrado aún". José Cristóbal Ramos quiere cumplir el sueño... ...de estar en unos Juegos Paralímpicos... ...y no para de luchar a diario... ...para estar bien preparado... ...y llegar en óptimas condiciones... ...a las pruebas que tiene por delante... ...antes de la cita olímpica... ...la próxima el 21 de octubre en Málaga. Cielos despejados y altas temperaturas... ...durante este sábado... ...en Antequera y Comarca... ...los termómetros oscilarán... ...entre los 31 grados de máxima... ...y los 18 de mínima... ...en la Comarca... ...atención porque algunas localidades... ...como Cuevas Bajas o Cuevas de San Marcos... ...llegarán a anotar hasta los 35 grados... ...en las horas centrales del día. Las temperaturas descienden algunos grados... ...durante este domingo... ...no obstante continuarán superándose... ...los 30 grados... ...en la mayor parte de municipios... ...las temperaturas oscilarán... ...entre los 30 grados de máxima... ...y los 16 de mínima... ...en Antequera y Comarca... ...para la próxima semana... ...se espera que los cielos continúen despejados... ...aunque sí que notaremos... ...un descenso ligero de las máximas. Y este fin de semana... ...Antequera celebra la festividad de su copatrona... ...la Virgen del Rosario... ...precisamente este domingo... ...tiene lugar su salida profesional... ...desde la Iglesia de Santo Domingo... ...una procesión... ...que el próximo miércoles... ...en el programa Cofrade de esta casa hermanaco... ...les mostraremos... ...hoy nos quedamos con algunas imágenes... ...de su salida profesional del pasado año... ...y felicitamos por cierto... ...a todas las rosarios... ...también en este su fin de semana... ...recuerden que pueden encontrar... ...toda la actualidad más cercana... ...en nuestras redes de 101 Televisión Antequera... ...y en nuestra web 101tv.es... ...gracias por estar ahí... ...y feliz fin de semana. ¡Gracias por ver el video!